Hola chicas, seguimos trabajando con nuestra ranita, ya la llevamos terminada casi y después vamos a hacer otras cosas más bonitas, espero que si más bonitas, vamos a hacerle ahora la hoja en la cual la ranita está sentadita, un hilo de color amarillo, en este caso yo voy a poner color amarillo, voy a tomar, aquí tengo la hoja muchachas y voy a hacer seis líneas juntas con hebra sencilla, aquí vamos a hacer una combinación de puntadas para que nos quede una hoja algo diferente y bonita, también vamos a tomar la clase nuevamente de cómo ir combinando ciertos hilos si no los tengo yo en matizados, si yo no tengo un hilo en color matizado que quiera yo de varios hilos, recuerden que podemos combinarlos en dos hebras o hasta en tres dependiendo de, entre más hebras tenga nuestro bordado, más volumen va a tener, vamos a hacer aquí cinco líneas y esta es la última, seis, esta hoja que vamos a hacer aquí, esta puntada la vamos a poder aplicar en los colores que nosotros deseemos, ahorita lo vamos a aplicar en esta hoja con estos tonos, pero ustedes también van a poder aplicarla en, por decir algo en una flor para, de color moradita, de color rojo, de, buscando sus combinaciones apropiadas de tonos, aquí voy a hacer nuevamente seis líneas y después las voy a hacer también de este lado, aquí ya hice mis seis líneas, un espacio seis líneas y un espacio en la hoja, ahora voy a empezar por la parte de en medio con otro tono de hilo a rellenar, le vamos a dar un sentido y una expresión diferente a esta hoja, está muy fácil muchachas, un poquito laboriosa, ya saben que a veces algunas puntadas están un poco laboriosas, pero el resultado es hermoso, es bonito y siempre lo bonito cuesta trabajo, por cierto, este aro es un aro pequeño de 12 centímetros y es de la marca Aros Mexicanos Sánchez, de primera calidad que pueden pedir y comprar y pedir precio en la comercializadora marimur, en mur-mar, arroba hotmail.com, con gusto se los mandamos a cualquier parte del mundo, hilo cristal, agujas, lo que necesiten, aquí vamos y lo voy a rellenar así totalmente relleno, tapando las líneas de abajo, de aquí para acá y luego de aquí para acá un saludo a María Maldonado, un abrazo amiga Charlotte hermosa, espero que te encuentres muy bien amiga, te mando muchos abrazos y también a los niños aquí la tenemos muchachas, ya la forramos toda y recuerden que abajo están las hebras de hilo que dimos del otro color, ahora aquí vamos a lo que yo les comentaba a la colorimetría en hilos, que quiere decir que yo quiero hacer una combinación de diferente de hilos pero no lo tengo matizado, entonces como no lo tengo matizado voy a meter en mi aguja una hebra de este hilo y otra hebra de este hilo para hacer la combinación y quede mi bordado más o menos como yo lo estoy pensando, aquí llensarte la aguja con las dos hebras de hilo diferente va a quedar un poco más grueso pero también me va a ayudar a que mi bordado quede con mejor expresión, es lo que les decía yo, ya sabemos bordar, ya sabemos puntadas, tenemos muchas puntadas ya muchas compañeras que también están cooperando con puntadas, fantasía, ya sea en video o en paso a paso en fotografías, lo importante ahora que es que ya tenemos puntadas pero ahora vamos a aprender a practicarlas, ahora si alcanzan ustedes a ver aquí exactamente se ve la rayita de la hebra que llevamos abajo y sin embargo si de todos modos nos vamos a guiar abriéndolas para poder hacer la siguiente puntada voy a empezar por la de en medio que fue esta la que hice y aquí voy a entrar, chequen voy a mover para ver dónde está, está aquí le voy a dar una puntada en esta parte y para mis abuelitas ya saben que le van a calcular y para las otras chicas podemos hacer las líneas de 4x4, de 6x6 pero siempre en par entonces yo aquí las voy a hacer de 4, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer las de 6, 5 y 6 aquí tengo y voy a entrar con 6 hebras, las voy a dejar por arriba y voy a hacer 2, 4, 6 hebras por abajo y nuevamente voy a contar 2, 4, 6 por arriba y luego 2, 4, 5, 6 por abajo así lo voy a hacer hasta el final hasta la parte de abajo aquí ya llegué al final entonces voy a entrar aquí en mi tela voy a introducir mi aguja y voy a salir a un lado aquí voy a destapar y aquí veo que está mi línea que vine haciendo vengo siguiendo desde arriba aquí veo como esta línea que estoy haciendo encima está quedando a un lado de la amarilla bueno ahora voy a salir de este lado acá y ahí ya nada más voy a seguir de guía la línea que puse aquí abajo voy a meter este por abajo y voy a salir exactamente a donde me marca aquí esta línea entro aquí ok que es lo que tomo esta línea y aquí lo voy a sacar hasta arriba ya este es más fácil porque ya no tenemos que estarla contando porque nos vamos a ir guiando por la que ya hicimos aquí la tenemos ahí está meto mi aguja aquí y ahora voy a buscar a donde está este aquí está ahí voy a sacar mi aguja y ahora la única diferencia va a ser que esta línea de aquí está por arriba pero ahora yo la voy a dar aquí la puntada por abajo voy a agarrar la misma cantidad pero intercalada o en sentido contrario del que tengo aquí ahí lo tengo vamos despacito Miguel está haciendo mucho ruido está arreglando el baño muchachas de aquí abajo entonces ya saben cómo hace ruido el señor albañiz aquí aquí vamos y aquí lo tengo aquí la tenemos muchachas esta la podemos usar así como una puntada también si la quisiéramos de tres tonos podríamos agregarle un hilo más a la aguja dependiendo para lo que lo vayamos a usar una vez que tenemos ya nuestra hoja así vamos a sacar nuestra hoja en esta parte igual con la hebra doble yo quiero que esta hoja se vea como una hoja otoñal como que ya se está secando por eso está así como dorada pero al mismo tiempo tiene sus cachos amarillos o sea más secos y verdes por eso es que quise este esta expresión ahora voy a tomar la mitad de mis hilos y voy a partirlo en esta parte de aquí uno, dos, tres uno, dos, tres para abajo y tres para arriba porque recuerden que lo hice de seis y voy a tomar la línea que hice abajo ahí la tengo la estoy sacando ahí la voy a agarrar ahora me paso hasta esta parte de aquí y aquí voy a buscar la otra línea igual que tengo abajo y voy a agarrar las seis hebras amarillas que puse anteriormente que puse en el primer paso me sigo hasta acá igualmente aquí voy a contar uno, dos, tres tres líneas para abajo y tres para arriba y aquí nuevamente tomo las seis líneas de abajo y esto me va a ayudar a que mi bordado se vea de forma diferente chequen muchachas esto es lo que es fantasía bajo a la siguiente línea aquí voy a girar mi labor para comodidad mía y nuevamente voy a buscar aquí y aquí no tengo nada ya lo vieron bueno voy a buscar voy a dividir aquí una, dos, tres para abajo y tres para arriba y voy a volver a tomar esta y me paso hasta la que sigue ahí lo tengo nuevamente voy aquí y ya desde aquí me viene indicando a dónde lo voy a poner en esta parte de aquí y aquí sí tengo también chequen qué bonito se va viendo nuevamente entro aquí y salgo a la mitad de la que sigue ahí lo llevo ahora voy a hacer aquí tengo raya amarilla no aquí sí entonces voy a partir uno, dos tres para arriba y tres para abajo y así lo voy a hacer muchachas hasta el final aquí ya la tenemos chequen qué bonita quedó diferente ahora es una como hoja otoñal que está entre café quemado oro seco y amarillo por eso les decía yo lo de manejar los colores de la forma que a nosotros más o menos nos vaya siendo como más gustoso y que quede nuestra labor como realmente la deseamos ahora aquí al final podríamos ponerle café café este oscuro o como café viejo no o verde o como color ladrillo como este color probablemente podría ser para que se viera como más quemada de la orilla pero yo ahora le voy a hacer puntada hacia atrás todo el perímetro con esta hoja verde para que le dé luz y vista recuerden que es muy importante muy 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 importante que conforme vayamos viendo lo que lo que vamos a abordar vayamos dándole luz y sombras porque esto es como hacer una pintura tenemos que ir viendo que nuestro nuestra labor vaya quedando iluminada con los colores si le ponemos puros colores oscuros pues no no se va a ver bonito va a quedar nuestra labor muy oscura y toda esta orilla le voy a hacer con punto para atrás este verde para las que bueno ahorita les digo a más adelante pero también si no quieren ponerle la orilla verde pueden dejarla así en liso en liso se ve también bonito aquí la podemos ver pero en este momento yo quiero darle una expresión diferente al contorno aquí lo llevo e igual lo estoy haciendo con pura puntada hacia atrás ahí vamos nuevamente y aquí vamos y podemos observar que en esta área donde yo ya le voy poniendo el verde la orilla del verde va tomando como una luz como que va va viéndose diferente más alumbrado con los colores más claros este verde que le estamos poniendo le está dando una claridad al café a este como color oro café que le puse y vamos a poder ver la diferencia ahorita entre así como se ve chequen y así lo podemos ver está más definido vamos a seguirle haciendo todo el paso toda la puntada para atrás y ahorita vemos qué tal nos está quedando aquí ya tenemos nuestra hoja con el contorno miren qué bonito quedó y aquí estamos en esto pues le estamos haciendo también la orillita de una vez a la rana para terminarla y la orillita la estamos haciendo con la misma puntadita para atrás ya casi terminamos nos falta todavía las florecitas que trae a un lado recuerden buscarla la puntada el video para que terminen su labor busquen en mi muro en facebook ahí tengo en las fotografías las fotos de estas figuras para que puedan bordarlas calcarlas y bordarlas y si no también en mi blogger en google busquen blogger bordado fantasía marimor ahí también pueden entrar y ahí van a encontrar un álbum con muchas figuras para calcar no solamente las que estamos subiendo sino muchas figuras para calcar así nos quedó nuestra hoja bueno pues esperando y les guste la puntada solo recuerda que la tutoría de esta puntada la viste con marimor en youtube hasta pronto